Ya llegó la zafra en el ingenio, están moliendo caña de azúcar. Hay en los obreros la esperanza de mejorar. Es la chimenea, humo anuncia que están moliendo caña de azúcar. Son 90 días de alegría para el central. Ya llegó la zafra en el ingenio, están moliendo caña de azúcar. Hay en los obreros la esperanza de mejorar. Compay, están moliendo caña de azúcar. De pronto llega caña de azúcar. Hay movimiento caña de azúcar. Viva Cárdenas, Colón, ovellanos y el perico. Viva Cárdenas, Colón, ovellanos y el perico. Cárdenas, Colón, ovellanos y el perico. Caña de azúcar. Para rapadura que están moliendo caña de azúcar. Para melado caña de azúcar. Para rapadura caña de azúcar. En el ingenio caña de azúcar. Que llega zafra caña de azúcar. Hay ovo anuncia caña de azúcar. Hay alegría caña de azúcar. Para el cañero caña de azúcar. En ovellanos. Caña de azúcar. En Yaguaraba. Caña de azúcar. En Erreprejó. Caña de azúcar. Caña de azúcar. En Auechicó. En Agüech muted. Yaguaraba. Caña de azúcar. Yaguaraba. Caña de Azul Caña de Azul Caña de Azul eso es que me dice Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.